En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, la semana pasada circularon varias notas de prensa de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección Central de Investigación, el DICRIN, acerca de incautaciones que se realizaron en las zonas de Villajuana. Allí se anunciaban de la incautación de miles y miles y miles de, específicamente de piezas de vehículos de todo tipo que se incautaron en la zona. Habían retrovisores, tapas de retrovisores, espejos, los logos que se colocan adelante y atrás, los tapabocinas, de todo, de todo tipo de piezas de vehículo. Y se hicieron dos incautaciones. Una de ellas trajo consigo 10.000 piezas que se llevaron las autoridades en un solo lugar y especificaron hasta el local, la calle Ernesto Gómez, entre calles María Montez y Moca. Todo el mundo sabe que cuando va a comprar algún tipo de pieza o necesita porque se la robaron, pues la gente va a esa zona porque dicen, bueno, ahí la voy a conseguir y ahí la voy a conseguir hasta más económica. Pero también era un secreto a voces de que si a mí me robaban una pieza de un vehículo, pues iba a parar allá. Yo muchas veces hasta pensé, me robaron en dos ocasiones las tapas de los retrovisores. Y justamente en la zona subiendo la Gómez me encontré a un joven, porque se paraban en esas zonas, como en las esquinas específicamente, en ciertas horas, con las mismas tapas de los retrovisores a decirte, ¡Ey, si te falta una, yo la tengo, te la vendo, te la vendo! Yo un día pensé, ¡Conchole, ahí va la mía! ¡Ahí va la mía! Y uno se ríe, uno se ríe porque ahora, después que te suceden estas cosas, te resulta gracioso. Pero lamentablemente no es algo gracioso, ni de lo cual amerite una risa, porque estas personas, y allí apresaron supuestamente solo a dos, bueno, dijeron varios hombres, luego se dijo que se iban a procesar a dos personas. Obviamente es un proceso de investigación antes de llevar un proceso, ya sea de prisión preventiva o carcelario restrictivo, pero se mencionó que apresaron allí varios. Y encontramos que lamentablemente nosotros no podemos así abiertamente dejar un carro estacionado en cualquier lugar de Santo Domingo o en cualquier lugar de la República Dominicana, porque de repente lo encontramos sin la tapa de los retrovisores, sin los retrovisores, porque a algunos se les roban las máquinas completas. Y en ocasiones se han dado el traste de que se roban hasta las baterías. De repente tú encuentras y tu carro no prende porque no tiene batería. Y se han dado casos que también se han encontrado los carros o tipo de vehículos diferentes en cuatro bloques, porque también se les llevan las gomas. Es un proceso de que sabemos que hemos sido víctimas en muchísimas ocasiones y lamentablemente las autoridades, por más que tú ibas y ponías la denuncia en la policía, no encontrabas esa ayuda de quien te decía, sí, vamos a encontrar a esa persona y vamos a agarrarlo, vamos a detenerlo, y esa persona va a pagar por lo que te está haciendo. Porque lamentablemente es un delito, es un robo. Y aunque no haya habido en un momento dado un hecho lamentable de violencia hacia una persona o que resulte en una persona herida o que resulte en una persona muerta, pues un robo es un robo. Y esa cantidad de piezas deja entonces visto que en la zona, y ese secreto a voces que se decía, y en esa zona sí están todas las piezas robadas, pues parece que es así, y en esa zona están todas las piezas robadas. Yo lo que le pido a las autoridades, y me imagino que mucha gente lo pide también, es que no solamente se quede en que se incautaron 10.000 piezas que pueden ser robadas, según señalaron, o haber sido robadas, no, que no se quede en que se incautaron, que esas personas realmente reciban las sanciones penales necesarias por cometer ese delito, y que no volvamos a saber de que en esa zona se están vendiendo esas piezas robadas, y que no volvamos a hablar del tema, y que nadie en ningún momento crea de que, concho, le me robaron aquí, eso seguro está allí, porque es lo que se va a quedar. Que no se queden simplemente, yo incauté 10.000 piezas robadas en una zona, y que sea más allá lo que llegue como sanción a esa persona. Así que no solo paguen dos, que paguen todos, que paguen todos los envelocrados. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo Dio No